Suenan las campanas y algunos cuantos lloran Normal, a cualquier hora, buenos días señora El tráfico demora, la llamada que se implora AM la sonora, los clásicos la consola Miradas van, sin saber cuáles entran De nuevo a la acción, demuestre que es real No me interesa lo que pueda pensar Si, instinto animal, discúlpenme, voy a pasar De pronto lo puedo pisar, la sonrisa, el zapato roto Pero con mamá, el amor que se nos va ¿Qué está pasando? La cuadra donde el gato y el ratón Andan jugando, restando y no sumando Aún siguen consumiendo, la muchacha en la esquina Por la cortina está viendo, nadie dice nada Todo andará en silencio, yo sigo en mi doctrina Haciendo pactos con un miezo En el parque no se juega porque es demasiado teso El viejo dice, vender inciso La caja de sorpresa será un abrazo inmenso Para matar al mundo más de dos Haciendo barrisos sobre el andén No sé, será muy tarde y me darán las dos o tres Pensando en que puedo perderme Pero no lo hizo mi bro porque nadie nunca entiende Dejen de estar bien La lluvia cae y aún limpia los pecados En que nos hemos convertido Vamos más anclados Noticias en la radio El abuelo y su poco cardio Los niños juegan en la calle Un bastardo observando Hay nazis y racistas que el pueblo sigue guiando Hay pederastas en iglesia se están predicando Fumado, me sienteje en el estrado Y por mi estado creen que estoy loco Y en mis zapatos nadie ha estado La vecina invita a pasar el diablo A pasar un rato, a pesar del prato Y que se la funciona bajo la ropa Adentro que el pecado Pasan las horas y una madre llora La vida que se ha marchado No manches la memoria de una mujer que te quiere El semáforo es tan rojo Carros cruzan como en verde Cauchos a nuestras mentes Yo aquí creo que no se cruza Hay un paso, ahora se prende Lo que lo entiendes Es el aroma del sonido independiente De las textas, vamos a podcast And I'm looking for somebody Come and help me get it slow It's cool, let's talk about the sins Let's talk about the sins Too much too Gracias por ver el video.